¿Dónde están mis llaves? ¿Qué pollas? ¿Hay alguien ahí? Sí. ¡Alta mira! ¿Qué alta mira? Mi polla cuando te mira. ¿Buscas esto? ¿Weeves? ¿Qué haces con mis llaves? Devuélvemelas. ¿Las quieres? Claro que las quiero. Si no, ¿cómo abro? ¿Molo retrasado? Espera. Coño. Sí que has cambiado. ¿Vas al gimnasio? Sí, voy al gimnasio. Practico un deporte particular cooperativo. ¿Queda la altota llave o qué? ¡Dámelas! Toma. Va para ella. ¡Mierda! ¡Idiota! Perdón. ¿Y yo? ¿Dónde estás? Tío. Tío, por favor, no me pegues. Lo siento. Lo siento si me metí contigo en la infancia. No lo sabía, ¿vale? ¿Que ahora te puedo meter una paliza, pedazo de parguerón? No. Quiero decir... Compá, ¿me estás liando? ¿Cómo has desaparecido? Y las llaves no están. Muy bien, por favor, no me pegues, tío. No me pegues. Dios, por favor, ¿dónde estás? Déjame tranquilo, de verdad, tío. No volveré a molestar. No deberías preocuparte por mí. Deberías preocuparte por ti. Mamaita no te ayudará hoy. Está ocupada. ¿Cómo sabes que vivo con mi mamaita? Digo, con mi madre. Joder, cabrón. Me estás acojonando. Sé más de lo que crees y de lo que no crees. ¡Ateo! ¿Qué quieres de mí? Una risita. Vale, ya está. Ya te he reído. Pero aún sigues fuera de casita. ¡Mamá! 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 ¡Aquí no tengo las llaves! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que te ale más fuerte! ¿Así me abrirás? ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡No tengo las llaves! ¡Mamá! 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 ¡Prima! ¿Dónde está? ¿Qué le has hecho? Lo que merecía. ¿La has matado? Soy malo, pero me subestima porque... Ahora soy peor. Ahora soy peor. ¡Oh, no! Dile que no le has hecho. ¡Hijo de...! Me la he follado. ¿Y sabes lo mejor? ¿Qué? ¿Qué le ha gustado? ¡Ajajajaja! ¡Fantasmas! ¡Literal! ¡Hijo de puta! Y mañana he quedado con tu hermana. Quiero repetir porque... Ayer volvió a sentirse mujer. ¡Jajaja! ¡Estás soltera! ¡Estás de moda! ¡Cipollo! ¡No tienes carazón! En el siglo XXI no hace falta. Si sabes menearla. Ahora... Huye. Huye lejos. Huye. Huye. ¡Huuu! ¡Yeah!